Te lo digo a ti Te lo digo a ti Te lo digo a ti ¿Qué haces de esta fase a tu comedia? Y te haces fuerte la viñeta No me lo quiero entrar yo Te lo digo a ti Cielo larga de encimera Beso medio, puro cuento Timón en el regalazo Te lo digo a ti Te lo digo a ti Tú me quedan hueco en el regal El cualidad les apuesta Que el cualidad lo daba Te lo digo a ti No la escuchas No la escuchas jamás Todo lo que digo se convierte en un gran Y has ganado quizá la pena Pero si me vas a perder Y has ganado quizá No la escuchas jamás No la escuchas jamás No la escuchas jamás No la escuchas jamás Taiiers de laون Y has ganado quizá Honestly.. Sorprende homemoré